Primero, el Partido Socialista no puede llegar a un gobierno y darlo, porque no va en su seña de identidad. Es decir, el Partido Socialista gobierna en solitario. Si le da los apoyos, pues gobierna. Y si no, pues efectivamente tiene la opción de presentar las elecciones o incluso buscar otro tipo de negociadores de negociaciones porque le han obligado a ello. Ya habría que ver incluso si Ciudadanos se le van a la pinza o no se le van a la pinza. Ya lo ha dicho hoy Rivera. Entonces, el Partido Socialista no está preparado para un gobierno en coalición en el Consejo de Ministros con Pablo Iglesias. Segundo, porque hay muchas opciones alternativas. Y tercero, porque Pablo Iglesias está en campaña. Hay muchas opciones alternativas, explícame. Pablo Iglesias está en campaña. Un político en campaña dice cualquier cosa. Evidentemente, ante sus electores, oye, votadme, que fíjate lo que hemos conseguido en las anteriores. Que ni más ni menos que vamos a controlar las pensiones y todo. Espectacular. Como campaña es buenísima. Pero es que hay muchos pasos entre ellas. Primero, ¿de verdad va a encontrar Podemos a alguien mejor que Pedro Duque? Y lo va a justificar. Incluso a su electorado, ¿eh? No digo que sea el mejor del mundo Pedro Duque, pero hombre, ¿por qué Pedro Duque? Porque si eres un astronauta... Yo, claro, porque... Que más alto puedes encontrar, ¿no? Es eso. Si uno de los ministerios que van a dar es el de ciencia y educación, y le van a decir, oye, pues venga, vale, preséntame a uno mejor que Pedro Duque. Cuando me lo presentes y que le guste más a la gente, pues ya hablamos. Y segundo, porque hay un punto intermedio que yo creo que es el más sensato, el más sentido común, que es, te dejo, Pablo Iglesias, que me propongas una serie de nombres independientes y yo los valoraré. Eso sí puede darse. Pero que Pablo Iglesias esté independiente, pues ya te digo, imposible no es, pero poco probable es. A ver, Lucio, ¿hay acuerdo ya o le está chuleando? Bueno, no lo podemos saber, pero yo creo que va a depender todo de los resultados del 26 del domingo. No, evidentemente va a depender todo del poder de negociación que adquiera Podemos en función, en virtud de esos resultados. Si existen, si hay muchos... Si Podemos se convierte en bisagra en una serie de lugares clave, tendrá peso para negociar. Y si no, no. Exactamente. Yo creo que hay muchas comunidades autónomas que, según las encuestas, podrían...